¡Ay! Ay, gente, uno es tan grande. Vamos a extrañar mucho, Pipo. Sube la mano pa' arriba, esa que me gusta a mí. Pa'l otro lado, sube la mano pa' arriba, pa' la espada. Ay, yo no me lo he dicho, tampoco. Si te tienes la pibula ese... Sube la mano pa' arriba... Señor, por favor. Chicos, ¿cuál es la falta de respeto tuya conmigo? Estabas quitándome la música, chicos. Pero el respeto es la suya, que esto es una funeraria. Usted tiene que estar cantando así. ¿Y quién te dijo a ti que en una funeraria no se puede cantar, eh? Donde no se puede cantar es en un velorio, coño. Ah, coño, si te hubo un velorio... Perdón. Perdón, cariño. Una cancióncita pa' relajar. ¿Sabe lo que pasa, señora? Que yo estoy fajado solo 24 horas al día con todos los salones aquí en la funeraria. Y yo me cojo un dolor aquí por toda la columna que me coge la cadera así, completo, y me deja todo a un lado. Por eso es que me pongo un poquitico música pa' relajarme. Sí, señor, ya entiendo todo de eso, pero tiene que entender también que nosotros estamos pasando por un dolor. Bueno, mi vida, el dolor lo estoy pasando yo, te estoy diciendo que me coge la robadilla. Tienes que entenderlo, pero bueno, mira, prometo no cantar más. Sigan velando al horciso. Muchas gracias. Yo me quedo aquí, tranquilo. Mira, estoy... Tenga. Pero es que pasó todo tan de repente así, tan rápido, que no nos esperábamos. No somos nada, Pipo. Tranquilo, tranquilo. Oye, permiso un momentico. Ahí, Chama. Por favor. No, si es pa' aclarar... Chama, tengo que aclararte una cosa. Me parece que estás hablando un poquito de porquería. ¿Cómo es eso de que no somos nada? Si somos algo, caballero. Somos algo porque yo, yo soy yo, este es él, ella es ella, e incluso tú eres tú. El único que no es nada aquí es el pobrecito este que está aquí. Y aún así, eso es un cuerpo, por lo tanto es algo, lo que está medio podrido. Señor, por favor, no tiene que expresarse así como va a estar diciendo que está podrido, por favor. Porque mi vida no lo digo yo, lo dicen las personas que saben de esto, mi amor. Mira, cuando un cuerpo se muere, me han dicho, que se empieza a podrir uno de dentro para afuera. Me lo dio un socio, que es embalsamador de rana y en el white pool de... Debe hablar sandeces, señor, respete nuestro dolor. Yo voy a respetar el dolor, lo respeto. Sigan entonces la lloradera ahí. Gracias. Yo no puedo creer que no te voy a ver más, cuánto dolor. Mami, no se ha ido, como que no lo va a ver más. El tipo está ahí, está apestando y está feo, pero no se ha ido. Por favor, es una manera de decirlo. No, mira, ese es el problema de lo que pasa aquí. Que la gente pierde la conciencia de lo que es expresarse. Hay que saberse expresar en la vida. Porque a la funeraria, mi hermano, vienen niños también. Y cuando pasen por ahí, que oigan a la señora expresándose mal, los confunden. ¿Por qué? Porque, señores, la educación comienza en la funeraria. No, señor, la educación comienza en la casa. Nooo, esa es la parte primera de la vida de la persona. Pero cuando tú te jodas de que te mueres, empieza, ¿qué? La espiritualidad. Ahí donde tú lo ves todo morado y todo pestando y todo como tal tipo ese, nos está oyendo para que lo sepa. El alma de él nos oye. Oiga, señor, ¿qué le pasa? Respeta la memoria de mi padre. Ex... Ex padre. Bueno, como me dé la gana, señor, cállese la boca allá. A todos los que me pasa este hombre. Voy a cogerlo buen tío. Por favor, querida. Que está bueno, ya. El detallito este, aclaración. ¡Cállese la boca! Me callo, la boca. Para eso, ¿cómo estás? Todo lo macrao. Ah, mira. Eso que dice la señora tiene razón. Están macraos, ¿saben por qué? Porque en esta funeraria, los embalsamadores son unos chapuceros. Imagínate tú que yo vele a la vieja mía aquí y me la pusieron tan, tan, pero tan rara que se parecía a papi, parecía a un viejo, ¿son malísimos? Eso tiene razón, mira las ojeras que tiene papá, mira, hubieran podido hacer un mejor arreglo aquí. ¡Chama! ¡Chama! ¡Eso te lo mato yo! ¡Es un dos por tres! Señor, por favor, ¿de qué hablas? No, no, matarte al tipo de tono, eso te lo mato, yo te digo el maquillaje, yo te lo mato, mira, echa para allá. Señor, por favor, yo no sé para maquillar. No, déjenme a mí, coja, que yo sé cómo es esto, lo único que necesito es cómo se llama el arciso. Miguel. Miguel, Miguel, ven acá. Oiga, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que hace? Oiga, señor. Miguel, espérate, coopera, mira, ¿saben por qué está blanco? Porque no estimulan. Señor, ¿qué le pasa? En la corriente sanguínea. No, 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 ¿de dónde está el mal? Ahi, el de este lugar. ¡Aguemandemelo ahí, Miguel! ¿Qué le vas a decir señor? Hay que alegrar a la gente en la cara, a la gente. ¡Señor! ¡Señor está loco! ¡Señor está loco! ¡Esos, mira! ¡Oye, dime si este rico es el mismo que te va tirado. Miguel, liguevea, Miguel. Ahora para acabar contigo, escucha esto. ¡Dime si esa música no es para dar mantequilla a mi! Métale, sube la mano para arriba. Vamos, mire, para el otro. ¡Ay, no eres precioso!